Y más o menos tengo una idea de los personajes y eso, así que si hay algún... ¿Vas a pasar? Un saludo para Camila Gamer, Joseph Zurita, Roderick Hanoff, Lucila Benítez y Tommy Gómez. Si quieren que los salude en mi próximo video, solamente tienen que darle like a este video, dejar un comentario y tener activadas las notificaciones. Hoy les traigo el unboxing más exclusivo que vayan a ver nunca de juguetes de Star Wars. Antes de comenzar con el video de hoy, quiero agradecerle a mi compañero Tommy acá, que me va a estar ayudando en el video de hoy. Y quería contarles que yo nunca fui fan de Star Wars, sí que vení las primeras seis películas, pero nunca como que me pude enganchar bien bien con la historia. Sin embargo, hace unos días me fui a ver la última película, la de Star Wars... de Star Wars, la de Star Wars, el ascenso de Skywalker, y me encantó. A pesar de no haber visto las que están en el medio, entre la última y las primeras seis, he entendido bastante y más o menos tengo una idea de los personajes y eso. Así que si hay algún... ¿Vas a pasar? No, tranqui. Si hay algún fan de Star Wars y que esté bien en este video, le digo algo que esté mal, espero que me disculpe porque no soy un experto de esto, ni mucho menos. Así que, dicho esto, vamos a comenzar con el super unboxing de juguetes de Star Wars, chicos. Ok, esta vez vamos a hacer algo distinto. No tenemos los juguetes todos acá abiertos para que los vean desde un principio, sino que los tenemos todos adentro de la bolsa para que se vayan sorprendiendo de a poco. Así que comenzamos. Tommy, vos me vas a ir pasando... Me quedo acá. Me vas a ir pasando lo que vos quieras y lo vamos a ir mostrando de a poco. Ok, ¿quién es este? ¿Lo conocés? Yoda. Muy bien. El maestro Yoda, que es como el líder de los Jedi, si no me equivoco. No sé bien, no estoy muy seguro, pero sé que es de los buenos, de los Jedi. Y es como el que tiene el poder más fuerte, más grande de todos los Jedi. Me parece que es el maestro de algún otro importante que no sabría decir bien. Pero, miren lo que es este peluche. Acá tiene la etiqueta que dice Yoda. Y no los vamos a sacar de acá, de la caja, porque al pedo es mucho lío. Les vamos a mostrar así, que es lo mismo. Y la tiene pelo. Tiene el pelo, es verdad. Está re suavecito. Es como los juguetes de los increíbles que les mostramos el otro día. Ah, miren qué linda le queda la cara. Así al pedo, así. Que es súper blandito y espectacular. Así que, acá tienen el primer juguete exclusivo de Star Wars, chicos. Algo que no entendí es por qué tiene un ojo más chiquito. A ver, muestrame. Es verdad. Tiene un ojo más chico que otro, vean. Debe ser así, de verdad, en la peli. Ok, ¿qué es eso? ¿La máscara de Kylo Ren? Sí. ¿El nuevo malo sería? Sí. Porque, para los que no saben, Darth Vader ya está muerto, por lo que vi en la última peli, creo que está muerto. Y Kylo Ren es el nuevo Darth Vader. Ajá, eso que dijo Tommy. Kylo Ren es el nuevo malo de la saga. Que, bueno, al final de la peli pasa algo que los va a sorprender. Pero no quiero hacer ningún spoiler sobre esto. Miren los detalles que tiene la máscara. Tiene acá como que está lastimado, como que está hundido. Tiene un montón de detalles de la máscara. Está espectacular. A ver, me la voy a poner yo. ¿Puedo me quedar? ¿Parezco malo? No. ¿No? La idea es parecer malo. Ok. Me aprieta un poco la nariz. Tengo una nariz bastante grande yo, ¿vieron? Bueno, me la voy a sacar porque me está lastimando. Ok. Siguiente juguete. Lo dejamos por acá. Mirá, lo hacemos que el maestro Yoda se pase del lado oscuro. Bueno, siguiente juguete todavía me va a estar pasando el que quieras. A ver. Vamos a ver cuál elige. Otra máscara. Otra máscara. Una máscara de... Stormtrooper. Muy bien. Del Stormtrooper, que son los soldados del ejército imperial. Sería de... No sé si es... De los Sith. De los Sith. Bueno, sí. Sería de los Sith. Es del imperio. Son los malos, los soldados del imperio. Todos los que tienen... Los más famosos de Star Wars, digamos. Son los chabones estos que tienen todo de blanco. Y se llama Stormtrooper. En castellano sería soldado de la tormenta, creo. Stormtrooper. Y bueno, traemos la máscara también. Me la voy a probar yo a ver cómo me quedé. Ahora vamos a ponerte la de Kylo Ren y yo me pongo esta. Aunque son las dos malas, ¿no? Ahora tenemos una tercera máscara que está buenísima. De mis favoritas. Ok. ¿Quieres pelear? Somos del mismo equipo, así que no vamos a pelear. Bueno. Bueno, tenemos dos máscaras abiertas. Todavía tenemos un montón de cosas y dejamos lo mejor para el final, ¿eh? Siguiente cosa. El tercer y último casco que tenemos. Que es de... Poe Dameron, creo que se llama. Sí, el que manejó una nave. Claro, sí. No sé bien quién es Poe Dameron. A ver, dame que... Sí, te queda bárbara la máscara, ¿eh? Sí. No es una máscara, es como el casco que usan cuando manejan la nave espacial. Este es de los buenos, Tommy. Se llama Poe Dameron, como les dije acá. Acá lo tienen. Es este chabón, los que vieron la última peli y seguro aparece en varias más. Deben saber quién es. La verdad que no sé bien la historia de este. Sí, lo que sé es que dijeron en la peli que antes de pasarse del lado bueno, digamos, de los de la rebelión, era un... No me sale la palabra. Un traficante de especies. Creo que era un traficante de especies porque me estoy acordando de lo que escuché en la peli. Y es de los buenos, es del lado de la rebelión. Por si no saben, Star Wars está dividido como entre los de... Pará que me pongo esto y lo explico con esto. Perdonen si me quedo un poquito mal. Star Wars está dividido entre los malos, que son los del imperio, y los buenos, que son los de la rebelión. Sí. ¿Vos sabías eso? Sí. Ok, te lo volví a contar, así lo sabés dos veces. Ok, bueno, dejamos la máscara por acá. Siguiente juguete que me va a pasar, Tommy, ¿cuál me va a pasar? A ver, si querés mostrarlo vos. Miren, está espectacular. Sí. Es el Stomp Trooper acá, como es, tiene la mascarita y el peluche. Y está increíble, Tommy, me encanta. Sí. A ver, lo ponés al lado de Yoda. Estos son como enemigos. Acá, miren, lo voy a mostrar más para que lo vean más en detalle. Acá lo tienen al Stomp Trooper, como dice acá, con la etiquetita. Esto la verdad que si se lo compra alguno de ustedes, está bueno hasta dejarlo todo así como en la cajita y con la etiqueta, porque te da como hasta pena sacarlo, por lo menos a mí. Si lo tendría en mi pieza, capaz que lo tendría como puesto así con todo el coso. Bueno, es igual que el Yoda, la misma calidad. Acá lo tenemos entonces a Yoda y al Stomp Trooper. Y es todo súper blandita la cabeza. Los toco para que noten cómo es. Acá parece que tiene una cara al revés. Miren, si la pongo así. ¿No me parecen dos ojos y una nariz? Sí. Bueno, entonces acá chicos tenemos al segundo peluche, que es un Stomp Trooper y está espectacular. Me encanta. De mis favoritos, eh. Este y Yoda son mis favoritos. Tenemos un juguete final. No ahora, pero tenemos una final que les va a encantar. Se van a volver locos. Bueno, ¿qué es eso? A ver, tenemos a Rey. ¿Rey qué? ¿Quién era? ¿Era de los buenos o de los malos? De los Jedi. De los Jedi. Esos serían de los buenos. No serían del lado oscuro, sino del lado... Claro no, del lado claro no se dice. Del lado... Bueno, son de los buenos. Rey es la Jedi, que es la protagonista de la última peli. Y no sé si de otras muchas más. A ver, ¿lo vas a abrir vos? Abrilo. ¡Wow! Ok, ahí le logré poner el sable láser a Rey. Y pude pelear para los costados. Podemos moverle el brazo y matar a los Skull Troopers, iba a decir. Los de Fortnite. Los Stormtroopers les puede dar ahí, para que tengan. Y a Kylo Ren también, para lograr derrotar al Imperio. Es de mis favoritas. Rey está espectacular como está hecha, chicos. Me encanta. Uy, se me cayó. Se va a ir así. Rey, buscadora de chatarra en el hostil planeta desértico Yaku. Es una tenaz y recia sobreviviente que ha tenido que lidiar con peligrosos canallas toda su vida. Ah, esta era una chatarrera, creo que. Como que robaba partes de naves espaciales o algo así. Y después pasa a ser la protagonista de Star Wars. Ok. Tenemos acá a Han Solo. El legendario Han Solo. Y acá lo tenemos a Han acompañado. Perdón, fue muy malo, ¿no? Me voy, me retiro. Lo tenía planeado desde antes de arrancar el video, el chiste. Tenía que hacerlo, perdón. Me voy, chau. No, mentira, no me voy, no me voy. Me quedo. No seas usted, me quedo. A nadie le importaba, no siempre digo. Ok, voy a abrir a Han Solo. Y miren, me encantó. Yo lo abrí antes de hacer el video. Para verlo, más o menos. Y me encanta cómo es la cantidad de detalles que tiene este juguete. Viene con un arma acá. Lo estoy intentando sacar. Ahí está. Las manos. Y este es el accesorio que se le puede poner a Han Solo. Como dije, cada uno de estos personajes que vamos a traer. Todavía faltan muchas cosas, chicos. Viene con un accesorio exclusivo. Buenísimo. Te quedo bárbara, ¿eh? Y acá Han Solo le puede hacer una lucha contra Rey. Ahí Rey le hace un... Uy, se le sale. Bueno, Rey, peleá con la fuerza. Hacelo vos estás, Han Solo. Vos podés, Rey, dale. Ahí está, murió Han Solo. Entonces acá lo tenemos a Han Solo. Miren, se le mueve... No, la cintura no se le mueve. Sí se le mueven las piernas para los costados. Está buenísimo. No sé si llegan a apreciar cómo está hecho. Parece realmente verdadero. Se le mueve la cabeza también. Y entonces acá lo tienen a Han Solo. Han Solo se reinventa tras dejar atrás su vieja vida. Ahora, Solo se siente cada vez más acompañado. No, perdón. No decía eso. Han Solo se reinventa tras dejar atrás su vieja vida. Ahora, Solo se siente cada vez más cómodo viajando con forajidos y bribones. Ok. Esa es la información que tenemos sobre Han Solo. Si no se acuerdan, Han Solo tiene como compañero... Si no estoy equivocado. Discúlpenme si me llego a equivocar. Es lo que creo que son. Amigos con Chewbacca. El famoso Chewbacca, ¿vos lo conocés? Si. Es como una bestia. Todo el mundo le conoce a Chewbacca. Es como el más famoso de Star Wars. La bestia de esa peluda. Si. ¿Qué tenemos? Tenemos acá una figura de Chewbacca que es la sorpresa final. Que es el doble de grande de Han Solo. Así que quédense hasta el final, chicos. Ok, siguiente juguete. Voy a cerrar los ojos. Ahora sí, sorprendeme con algo. Quiero que me des algo increíble. Es un robot, ¿eh? Doe. El famoso R2-D2. Acá lo tienen. Más conocido como... ¿No sabés? No. Te digo yo. Como Arturito. Este es el famoso robot. Creo que es el más famoso de los robots de Star Wars. Junto con BB-8 y C-3PO. Eso no soy fan de Star Wars, pero los conozco. A los personajes. Y acá le tenemos entonces a R2-D2 o Arturito, como lo quieran llamar ustedes. También de peluche. Impresionante. Una nave. Una nave espacial. A ver, ¿sabés qué la muestro? Esta es de Rogue One. Tenemos dos naves espaciales. Esta es la primera. Y después tenemos la segunda, que es la más famosa de todas, que todo el mundo la va a conocer. Pero todavía no estamos con esa. Estamos con esta. Esta nave es una nave de la rebelión, creo. No estoy seguro si sí que aparece en la última película que vi. Aparece ahí en un momentito. Pero no estoy seguro. Creo que se llama X-Wing. ¿Sí? Como dice acá. Voy a leerles de qué se trata esta nave espacial. Como ven acá en la parte de atrás. Está el menito ahí jugando. No sé qué está haciendo. Voy a contarles qué es esta nave. ¿De quién es? A ver. El X-Wing es un versátil caza estelar de la Alianza Rebelde que combina velocidad con potencia de fuego. Armado de cuatro cañones láser y dos lanzatorpedos de protones, el X-Wing puede hacer frente a lo que le lance el Imperio. Estoy para hacer una publicidad, ¿no? Una propaganda. Ok. Vamos a abrirlo. Ok. Esta es una de las naves entonces de la Alianza Rebelde, como dije recién, que es de los que pelean contra el Imperio. O sea, sería una de las naves de los buenos. Esto no lo habías visto vos, Tommy. Mirá lo que puede hacer esta. ¿Ven qué tiene ahí? Está como aplastada a las alas. Se le pueden abrir. Miren. Le podemos abrir las alas. Y ahí es cuando está despegando para volar. O sea, ya cuando vuela, tiene las alas abiertas. Está buenísimo porque es... Así que se le pueden cambiar las formas que tiene. Y viene con unos accesorios, ¿no? ¿O no? Sí. Esto. Muy bien. A ver cómo quedó ahora. ¡Wow! Ahora sí que quedó buena, ¿eh? Ahora sí que parece una nave de combate. ¡Horre nave! Ok. La segunda nave espacial. Está bueno porque la estás mostrando al revés. ¿Sabés cuál es esa? Dame que muestro. ¡Horre nave de los buenos! De los buenos, sí. Pero esta es la nave espacial más famosa de toda la galaxia. Es la nave de Han Solo. ¿Sabés cómo se llama? ¿El halcón? ¿El halcón? El halcón. El halcón milenario. Como dije, es la nave de Han Solo. Bueno, vamos a ver. Miren lo que es. El halcón milenario. Está increíble. Y viene con una cosa acá. ¿La querés sacar? Sí. Fíjate que está con una cinta. Viene con un accesorio que es este. Que es como un radar, ¿no? No sé qué es lo que significa. Pero es el radar este que ven acá, chicos. Y les voy a leer cuál es la característica del halcón milenario. A ver si tiene algo que ver con lo que dije antes. El halcón milenario, un carguero coreliano. ¿Qué es coreliano? No sé. Un carguero coreliano ligero extensamente modificado. Es una leyenda entre los contrabandistas y objeto de la codicia de muchos por ser el pedazo de chatarra más rápido de la galaxia. Y entonces llegó el momento definitivo. El juguete más esperado. ¿El juguete final? ¿Cuál es? Chewbacca. Chewbacca. Está espectacular el Chewbacca. Yo cuando lo vi dije, no, no puede ser. Fíjense que es mucho más alto que Han Solo. Ahora lo vamos a ver. Es del mismo estilo de juguete que la caja. Abre. Se abre una parte y la otra. Muy bien. Por acá pueden ver al Chewbacca original. Y acá tienen el Chewbacca de juguete. Viene con un montón de accesorios. Bueno. Viene sin piernas. ¿Dónde están las piernas? Bueno, bueno, bueno. Miren la cantidad de detalles que tiene Chewbacca. Qué bien que está hecho. Acá tiene su coso de armas. Es donde guarda las armas. Sé que Chewbacca tiene una característica como que es bueno disparando, me parece. Si no me equivoco, Chewbacca es bueno disparando. Como ven, está todo completamente articulado. Viene sin pies. No sé por qué viene sin pies. Ah, no. Están acá los pies. Ah, mentira, mentira. Ya lo había visto. Voy a ponerle los pies y se va a convertir en la bestia que es realmente. Ok. Acá le tenemos a Chewbacca con los pies puestos. Ok, ahí está. Ahí puede colocar la segunda pierna. Y ahora sí que Chewbacca es mucho más. No mucho, pero es más alto que Han Solo. Es amigo Han Solo. Miren acá. Se pueden poner los dos juntos. Si no se cae Han Solo para adelante. Ahí está. Mejores amigos y el halcón milenario al lado. Acá lo tenemos entonces armado a Chewbacca. Está espectacular. Como dije, se le mueven las manos. Bueno, las piernas. Ven que se mueven las piernas. Se le mueve la cintura también. Se le mueven los brazos. Está increíble. Y me faltó mostrarles que vienen con dos armas. O con el arma seguramente característica de Chewbacca. Debe ser... Chewbacca es bueno disparando. Así que por eso viene con su propia arma. Así que se la voy a colocar. Ok, voy a contarles las características de Chewbacca. El leal primero oficial y copiloto Chewbacca acompaña a Rey en su búsqueda de Luke Skywalker. O sea, acompaña a Rey que está acá. Sí, es verdad. Eso pasa en la película. Mientras Rey y Luke exploran la naturaleza de la fuerza, Chewie descubre la fauna y habitantes de la remota isla. Ok. Está buenísimo la explicación que te dan de Chewbacca. O sea que es el acompañante. Antes era de Han Solo, pero ahora de Rey. Ok, ya abrimos el último juguete del día de hoy. Pero todavía tenemos cuatro juegos de mesa. ¿Me los querés pasar? Sí. No los vamos a abrir porque no queremos que sea más largo el video, pero vamos a mostrárselo. Son cuatro juegos de mesa de... Star Wars. De Star Wars, sí. Porque estamos todos con la temática de Star Wars, así que no le vamos a traer juegos de mesa de otra cosa, obviamente. ¿Mi favorito? Sí. ¿Cómo se llama? ¿Quién soy? Miren los dibujos, cómo están hechos. Están buenísimos. Acá está Chewbacca, acá tenemos a Citripio, a Rey y al Edge Stormtrooper, que no sé cómo se llama el chabón este. Y acá lo tenemos a Kylo Ren. Es de Rompecabezas. Rompecabezas dos en uno. Está buenísimo. Tenemos el Rompecabezas del Imperio, o sea de los malos, y por acá tenemos el Rompecabezas de los Jedi, que no sé quiénes son estos chabones. No sé la verdad quiénes son, pero parecen ser de los buenos. Sí, porque está Arturito. Mi Rompecabezas por acá. Así que este, chicos, sería el último juguete que le traemos en el día de hoy de Star Wars. Bueno, final del video, chicos. Hasta acá el video de hoy. Como siempre, tengo que agradecerle a Magimundo Juguetería. Por acá les dejo su información, la información de la juguetería, para que si quieren comprar cualquiera de estos juguetes, ya saben, todo esto es de Magimundo Juguetería. Así que muchas gracias, como siempre. Hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado. Acuérdense de... Suscribirse. Suscribirse, de darle like al video. Y si les gustó mucho, pero mucho, de compartirlo. Nos ayudan un montonazo. Y ya casi somos 10.000 suscriptores en el canal. Hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en el próximo video. Chau. 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 It was at this moment that he knew. He fucked up. Chau. 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 Gracias por ver el video.